En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, que la paz y la bendición de Dios sea con Mohamed y su familia bendita y los compañeros selectos. Tenemos una pregunta importante que dice, en el sagrado Corán habla de las mujeres huríes del paraíso y que son esposas especiales para los hombres piadosos. Entonces, si una persona quiere pasar toda su eternidad con su propia esposa terrenal, ¿lo puede o no? Otra pregunta que surge, ¿qué tal con las mujeres piadosas en el paraíso? Si un hombre puede tener muchas mujeres compañeras en el paraíso, entonces una mujer también puede tener muchos esposos en el paraíso. ¿Eso va a ser permitido o no? Entonces, tal como aquí en la tierra decimos poligamía, con ciertas condiciones es permitido para el hombre, pero poligamía no tenemos para una mujer, debido a que en una poligamía para los hombres, el padre y la mamá de cada hijo que nace ya está bien claro. El hombre es papa de todos los hijos que nacen y la mamá de cada uno ya está bien claro. Pero en una poligamía para la mujer, poliandría, que es decir, va a tener varios hombres, cada hijo que nace no se sabe el hijo a quien pertenece. Entonces, no se permite poliandría a las mujeres. Vamos a ver qué tal esto en el paraíso, si una mujer puede tener varios amantes en el paraíso o qué. Vamos a ver queridos hermanos. Y también hay otra pregunta que en algunas leyes del sagrado Corán habla de compañeros, muchachos. Quiere decir, habla de algunos detalles. Entonces, algunos dicen, ay mira eso, quiere decir un hombre puede tener un compañero masculino y qué tipo de relación va a estar ahí dentro de ellos. Acaso ahí esto es una indicación hacia la relación entre hombres y hombres o mujeres con mujeres o una mujer puede tener URIES y eso no está indicando a este como LGTB entre otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero, ¿qué tal en el paraíso? Eso lo vamos a explicar cuando una vez entendamos esto, ya vamos a entender todo. El paraíso y todo tipo de la bendición que recibimos en el paraíso totalmente es diferente de lo que tenemos aquí en la vida terrenal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En el paraíso, el cuerpo que tú tienes y las cualidades corporales son diferentes. La forma que puede gozar de placeres del paraíso es totalmente diferente. Pero el cuerpo material que tenemos tiene ciertas formas de placeres, dormir, comer, tener sexo, ciertas cosas que ya son placeres corporales, entre algunas cosas que son placeres, podemos decir, emocionales, sentimentales, entre otras cosas. Entonces, para que usted entienda la diferencia que hay entre aquí, el mundo material y más allá, el ejemplo que da el imam Sadiq a.s. es el ejemplo de un bebé en el vientre de su mamá. Un bebé que está en el vientre de su mamá está recibiendo alimentación, pero ¿dónde? Por su ombligo. Ya hay una vena de la sangre del cuerpo de mamá hasta el ombligo del bebé. ¿El bebé pasa hambre en el vientre de mamá? Sí. Recibe la comida y la bebida. La única comida y bebida que está recibiendo es la sangre, que si no hay diversidades, que vaya a comer fruta o no, solo está recibiendo sangre. Es una sola comida que recibe. Y el bebé lo recibe por su ombligo. Quiere decir, la forma que está alimentándose es el ombligo. Todo el movimiento que puede hacer está dentro del vientre de su mamá. Entonces, el único que tiene es un vientre muy, muy limitado. Si ahora vamos a contar a ese niño, a ese bebé que está, supongamos que queremos explicar a ese bebé qué tal el chocolate. Un bebé, la única cosa que ha comido en su vida era por su vientre, por su ombligo, y era sangre. Ni sabe qué significa el sabor, porque tiene una vida muy limitada. Supongamos que tenemos una forma de comunicarnos con ese bebé y queremos explicarle qué es el chocolate. No lo puedes explicar. O le quieres explicar qué significa escalar a una montaña y gozar de un paisaje natural. De una mirada hacia un paisaje natural, un fenómeno natural así muy lindo. No lo puedes explicar. Entonces, tienes que acomodar los conceptos inexplicables, porque ese bebé tiene una vida muy limitada. Entonces, dentro de su comprensión, dice, mira bebé, el bebé dice que la comida, estás tomando la sangre ahora por tu ombligo. Si es una comida, te da fuerza y a través de eso puedes sobrevivir, crecer y todo, ¿sí? Entonces, va a ver cómo esa sangre, va a ver otra cosa que se llama comida. Cuando sales de aquí, va a ver cosas que se llaman frutas. Va a ver cosas que se llaman carne, asado, no sé qué, jugo. Y el bebé, dentro de su comprensión, dice, ay, eso todo son como sangre. Pero dice, no, no, no es como esa sangre. Es una forma de comida, pero es diferente. Pero el bebé, dentro de su comprensión, dice, ay, bueno, puede ser una cosa interesante, pero no lo pudo entender. Entonces, quieres hablar ahora con este bebé de una cualidad que no lo tiene, que se llama sexualidad. Ay, mira, bebé, cuando sales de aquí, usted puede gozar de tener una pareja y tener la intimidad con tu pareja. Eso no lo va a entender, porque ahora su cualidad corporal es tan limitada que no puede entender ese nuevo carácter que le puede dar placer. Ya lo has entendido. La misma comparación cuando nosotros estamos limitados en el cuerpo material y cuando vamos a estar liberados del cuerpo material en un cuerpo del mundo de más allá. Nosotros ahora, cuando nos hablan de pareja, empezamos a pensar, pareja significa tener sexo, y el sexo es genital, miembro femenino, masculino, pene, vulva. Y eso es como tenemos la mente limitada en ese cuerpo material, entonces nos ocurren estas preguntas. Pero en realidad no es así. Quiere decir esto que tú piensas, la intimidad en el paraíso significa la penetración del pene en la vulva. No. Eso es porque ese cuerpo ya está limitado aquí. Tú piensas en la forma de reproducción de un cuerpo material y no lo es. En el paraíso no es así, porque no existe reproducción. Entonces, toda esa historia del pene, de no sé, vulva, de sexo, todo está aquí. Ya es cualidades limitadas del cuerpo material. Entonces, ¿qué es el gozo y el saber de intimidad en el paraíso y más allá? No lo sabemos. Pero sabemos que hay una forma de gozar, un placer sin límite. No es como un orgasmo aquí que es un par de segundos y se va. O sea, haces todo, compras todo y al final un orgasmo de un par de segundos es muy limitado, ¿no? Entonces, algunos dicen, ay, porque esto yo debo dedicar toda la vida a tener una pareja. No, no lo quiero. Entonces, hay muchas personas que prefieren andar solteros. Ay, para tres segundos de orgasmo, debo pagar la manutención, debo hacer esto, debo hacer... No, no lo voy a hacer, porque ya tiene limitado, la cabeza limitada en el cuerpo material. Y más allá no es así. Placeres de más allá no son así, porque el cuerpo no es así. Otro ejemplo. Es como un chiste. Se dice que una persona, un taxista, un malandro taxista, estaba yendo. Entonces, de repente, vio a un tipo muy raro. Era un extraterrestre. Supongamos, ¿no? Es chiste. Entonces, este extraterrestre, con una forma muy rara, con un solo pie, subió. Entonces, tenía una forma muy rara de la cabeza y todo. Es un chiste. Subió al taxista y cada cuando extraterrestre, que tenía tres dedos en la mano, con el dedo grande, empezaba a empujar abajo del barbillo del hombre taxista. Y así molestando. Y el taxista decía, ¿qué me estás haciendo? Y él sonreía de una forma muy diabólica. Y empezaba de nuevo a empujar con ese dedo abajo del barbillo del taxista. El taxista muy molesto, porque era un malandro, dijo, ahora te voy a violar para que entiendas que no vaya a molestar a un taxista. Entonces, el taxista bajó y ya dijo, te voy a violar. Y le quitó esa ropa que él había puesto. Y vio que es solo un pie. Y de ahí está nada más. Entonces, ya le dijo, ¿cómo te voy a violar? No tienes nada. Y el tipo extraterrestre empezó a sonreír. Y entonces, le dijo, ¿ustedes cómo tienen ese contacto de intimidad y todo? Y el extraterrestre dijo, con ese dedo al barbillo. Ya esto, imagínese, entonces, es un concepto que te puede hacer entender que no todo es lo que es limitado en lo que nosotros entendemos en el mundo material, ¿sí? Que si durante ese viaje, el extraterrestre estaba violando al taxista con ese dedo. Entonces, vamos a ver, queridos hermanos, el cuerpo que vamos a tener no va a ser así. Sí, es otro tipo del cuerpo. Entonces, no tiene la cabeza arriba y la cosa, no sé, genitales abajo. No lo tiene necesariamente. Entonces, no tiene dos manos así como con cada mano con cinco dedos. No necesariamente. No necesariamente, queridos hermanos. Quiere decir, el cuerpo que tenemos es un cuerpo adaptado a la vida material. Por eso, usted va a comparar tu cuerpo con una mariposa, con un tiburón, con otro animal. Y va a ver la forma de aletas de tiburones, igual como los dos pies tuyos. Y el tiburón también tiene su genital entre las dos aletas, como usted tiene su genital entre los dos pies. Y la cabeza de tiburón, que ya tiene la nariz, y ahí bajo el nariz está la boca. Arriba de eso están los dos ojos. Igual que nosotros. Quiere decir, todos nosotros tenemos en el mundo material una misma forma de estructura del cuerpo. El león, el tiburón, hormiga, incluso nosotros. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas en semejanza. Quiere decir, la estructura es diferente. Es muy, muy parecido. Originalmente es lo mismo. Pero después, en desarrollo, que ya es diferente. Y Dios creó a cada uno según lo que Dios quiso. Y vio más conveniente. Entonces, de la misma forma, los placeres del paraíso. Primero, cuando en el paraíso habla de las comidas, frutas, no sé, carne, pollo, mujeres, no habla del sexo. En el paraíso dice, van a tener sexo en el paraíso. No dice. Las leyes del sagrado cuero no hablan del sexo como nosotros lo tenemos. Dice, ustedes gozarán de tener parejas hermosas en el paraíso. Pero, ¿cómo es la forma que gozamos si no tenemos este cuerpo material, genitales? Entonces, ¿cómo lo gozamos? No lo sabemos. Es como estamos explicando a un bebé que ya la única forma de alimentarse es su ombligo. ¿Me entiendes? Entonces, el sagrado Corán nos da otra clave. Dice, mira, en el paraíso, los placeres son muchísimo más variables. Todo lo que es brillo del ojo y placer. Y placeres que no tienen limitaciones. Y para mí, que estoy viviendo en este mundo material, y todos los placeres son limitados, y que cada placer tiene mucha dificultad antes y después de placer. Comer tiene mucha dificultad antes de comer, preparar la comida y todo. Y mucha dificultad después de comer. Cuando comes mucho, necesitas descansar, necesitas ir al baño, necesitas montonas de cosas. Y solo un par de segundos de gozo cuando estás pasando la comida en la boca. No más. Quiere decir, placeres materiales, todo el orgasmo sexual está un par de segundos. Placer que está en la comida está un par de segundos. Todos los placeres materiales, corporales, así, son tan limitados. Pero ahí me está hablando de un placer entero. Eterno y entero. ¿Eso cómo puede ser yo con ese cuerpo material? No lo pude entender. Porque quiero limitar los conceptos del mundo espiritual dentro de ese cuerpo material. Ya que hemos llegado a ese punto, vamos a responder. Cada mujer del paraíso, cada hombre creyente del paraíso, cuántos compañeros, compañeras, ese concepto de masculino o femenino, ¿acaso existe? No lo sabemos. No lo sabemos. Quiere decir, ya, porque no existe ya más ni genitales. Entonces, puede ser que el hombre creyente aquí en la tierra y la mujer creyente en la tierra, cuando lleguen ahí, todos, porque con un espíritu igual van a llegar al paraíso, vayan a tener el mismo cuerpo. Entonces, un hombre de la tierra llega al paraíso, va a ser un ser del paraíso. Igual como una mujer de aquí, de la tierra, llega al paraíso, va a tener el mismo cuerpo. Quiere decir, ambos tienen el mismo cuerpo, porque no hace falta esa diferencia. Esa diferencia de hombre-mujer entre nosotros es por cualidades de la tierra, porque necesitamos reproducciones. Entonces, cuando este mi espíritu, tu espíritu, se libera del cuerpo material, y esa sexualidad es del cuerpo material, tu espíritu no tiene sexualidad. El espíritu de una mujer es igual que el espíritu de un hombre. Entonces, los espíritus no hace falta que tengan cuerpos diferentes, ya es el mismo. Pero sí, depende de grados espirituales. Imagínense, por ejemplo, una persona en el primer grado del paraíso, tal vez le van a dar un cuerpo, o un tipo de ya, podemos decir, lo que tu espíritu ya va a estar dentro, que vamos a titularlo como el cuerpo, un cuerpo con 10 puntos de placeres. Pero uno que ya está en niveles más altos del paraíso, el cuerpo que ya va a tener, por ejemplo, está más avanzado y que tiene 100 grados de placeres. Eso es lo más lógico. Que entonces todo el mundo, cuando llegue al paraíso, ya va a gozar del mismo cuerpo, igual. Pero la diferencia corporal que van a tener, instrumental que tienen ahí, depende de su grado en el paraíso. Más alto en el paraíso, más placeres del paraíso. Entonces, si un hombre puede estar con su mujer, o con su hermano, con su mamá, con su tío, con quien sea de la tierra, depende. Si esa persona es piadosa y es tan piadosa como esa persona, entonces si él llega al paraíso y la otra persona también llega al paraíso, y es en el mismo nivel, pueden estar compañeros. Pero ojo, que todo eso que nosotros tenemos, el vínculo de amor, esa relación, es todo del mundo material. Algunos piensan que eso es un amor eterno y todo. Eso es falso, queridos hermanos. Es que cuando llega la vida de más allá, todo el mundo va a entender que es otra vida. Y todos esos lazos de amor, que en gran parte son por la parte corporal o la vida material que tenemos, entonces estos lazos se van a romper en gran parte. Puede ser que una persona espiritualmente está tan unido con su, por ejemplo, esposa. Ya. Y ambos llegan al paraíso, van a ser compañeros del paraíso juntos. No hay problema. Eso puede ser. Pero no necesariamente ese lazo que yo tengo en la cabeza, se llama matrimonio, lazo conyugal, va a existir en más allá. No. Necesariamente no existe en más allá. Esos son un tipo de contratos materiales aquí. Tal como yo soy dueño de ese terreno, pero cuando voy a llegar a más allá, ya no existe ese terreno, ni existe la tierra, ni nada de eso. Entonces estos lazos materiales se acaban. Pero si usted tiene un lazo espiritual con tu esposa y ella llega en el mismo nivel del paraíso, dos seres de luz van a gozar en el mismo nivel del paraíso. Eso es toda la explicación que tenemos. Entonces toda esa cosa que algunos piensan que el paraíso es igual como una vida aquí y piensan como la relación que una persona tiene en el paraíso es lo mismo de aquí. Entonces el creyente tiene variabilidad más grande o que ya cuando llega donde las esposas del paraíso van a tener el sexo como aquí en la tierra. Todo es falso debido a nuestra mentalidad limitada en el cuerpo material. Entonces como son los placeres mucho más allá de lo que les parece. Que Dios les bendiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.